Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal de Diado Nos encontramos de nuevo en la pagina de Roblox porque yo sigo buscando juegos extraños Que a mas muchos de vosotros me estais poniendo en comentarios Chicos estoy buscando juegos raros y hoy me he encontrado con este juego Que la miniatura ya y el nombre ya splitting significa separar Y no se si esto va a ser real o no Chicos si os gusta este tipo de juegos, este tipo de videos en el que busco juegos extraños de Roblox Que seguramente muchos de vosotros no conozcáis Pues un likecito ahora mismo os agradece, vale Un like a tope para mas videos como este Yo voy a jugar este y vamos a probar en el dia de hoy el splitting point Este que no tengo ni idea de que puede ir pero por la miniatura ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? Os ha dado tiempo a verlo, espero que si os haya dado tiempo a verlo Porque va... Ok, 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 o sea Es una... Oh, hay como muchas cosas aquí para poder hacer, ¿no? Oye, ¿y este chico? Porque tiene el cable tan largo Eh, ¿cómo se hace? A ver, vamos a probar a darle a los botones Ojo, ojo, ojo 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 A ver, a ver, a ver Un momento Un momento Eh, mi cuerpo Mi cuerpo se queda atrás Mi cuerpo se queda atrás ¿Qué está pasando, tío? Si dejo la E apretada Exacto, exacto Si dejo la E apretada, fijaos Nooo Que mi cuerpo se queda atrás Mi parto, tío Es brutal Vale, vamos a echar un vistazo Hola, lo, 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 lo ¿Me puedo caer? No, vale, no, no me puedo caer No me puedo caer Hay como, hay como un límite Vale, y si le doy a... ¿Con qué botón recojo el cuerpo? Ah, vale, con la Q Vale, con la E y con la Q Ahí, ahí Mira aquí, cuerpecito Bien, mira, mira, mira Yo no estoy moviendo nada Simplemente Hola Fijaos en mi intestino En fin Vamos a ir probando cositas que hay por aquí De hecho hay un montón como de botones, ¿no? A ver, un momento Eh, quieto, quieto, quieto Oye, esto parece, parece un culo, eh Esto de aquí que es el 23 de la parte de abajo Parece un culo Bueno Subjet Ojo Ojo, espérate Ojo Fijaos Puedo cambiar el objetivo Puedo ser o las piernas o la parte de arriba Hola chicos ¿Cómo estáis? Hola Hola Estoy saltando ahí Hola, hola Bueno Vamos a darle Vamos a dar aquí a los pitecitos Y vamos a darle a alguna de las cosas que hay por aquí Fijaos Que tenemos Eh, 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 quieto, chaval Tenemos No, no, no Cuerpecito, cuerpecito, cuerpecito Que viene, que viene Que viene Que viene Que viene Cuerpecito, cuerpecito, cuerpecito Vale, 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 vale Vale, ahí está Ok He conseguido sobrevivir a esa cosa rara Vamos a intentar No sé Meternos en algún sitio Por ejemplo En esos cañones Oye, ¿y tú por qué vuelas? ¡Hala, leche! Que se puede volar Float Ah, flotar Vale, vale Se puede flotar Espérate, espérate, espérate Vamos a Meternos aquí dentro ¿Esto hace algo? ¡Lol! ¡Lol! ¡Dios! ¡Hala, leche! Que se puede subir ahí arriba ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Manda un emblema que se toca el cielo! Vale Oh, 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 oh Cuerpo, cuerpo, cuerpo Cuerpo, cuerpo, ven Ven Oye, si le doy a la E ¿El cuerpo sigue flotando? Oye, oye, oye Increíble, increíble, increíble Vamos a cambiar el sujeto ¡Mirad! Vamos a seguir flotando Le doy a la E ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Uuuh! Vale, entonces Ahora si estoy aquí Un momento Ahora que estoy aquí en Saturno Y si le doy a la Q ¡No, no, no, no! ¡No, tío, no! Quiero llegar aquí arriba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Vamos a cambiar el sujeto Vamos a ver si consigo llegar Allí arriba ¡Eh! ¡Robbie! ¡Es súper gracioso! ¡Lol! No, no, esto no me lanza ¡Dios! No, vamos a poner un poquito más fino Porque todo es un poco raro Vamos a quitar esto Customice fuera Y ahora vamos a darle a esto ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lol! ¡Puedo subir! ¡Puedo subir! ¡Hasta el infinito! ¡No, no, no! Porque ya no puedo subir más ¡No, no, no! ¡Me voy a explotar! 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 ¡No, no, no funciona! A ver, vamos a intentar Subir Vamos a... El cuerpo lo vamos a bajar Ven aquí, cuerpo Cuerpecito, ven, 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 ven Cuerpecito, ven Ven, ven, cuerpecito ¡Estoy dentro! ¡Vale! No, no he llegado, tío A ver, ¿con este? A ver si con este puedo No, 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 no Vale, ahí salto ¿Estoy en realidad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Mira mi cuerpo! ¡Mira mi cuerpo! ¡Cómo va volando mi cuerpo! ¡Fijaos! Ven aquí, cuerpo ¡Cuerpo! ¡Acércate a mí! ¡No tires de mi cuerpo! ¡Ven aquí! ¡Que vengas! ¡Ven aquí! Vale, ya está A ver, ¿qué más cosas puedo hacer? Espérate, vamos a separarnos un poco Porque esto es un poco raro Eh, me voy a sentar ¿Vale? Me siento aquí en el planeta este ¡No, no, no, que me caigo! ¡No, tío, no! ¡Qué triste! Vale, me meto aquí, me meto aquí La verdad es que Es curioso, ¿no? El juego curioso es un rato Ahí Mitad de cuerpo dentro y mitad de cuerpo fuera ¿Puedo hacer eso? ¡Sí! Atención, que tengo un gancho Tengo un gancho y puedo lanzarlo así, tíos Fijaos, 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 fijaos ¡Lol! Por eso la gente estaba aquí arriba Vale, vale, vale Fijaos, fijaos Oh, me encanta, me encanta, me encanta Puedo irme de planeta a planeta Con la parte de delante Ahí está ¡Oh, lol! ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! Que me muero, tío Sal de aquí Puedo ir moviéndome de sitio a sitio De planeta en planeta A ver si lo consigo A ver, vamos a quitar esto Vale, ahí, perfecto Y ahora al planeta Al planeta, ¿vale? Ahí está Sube el cuervecito Mira, mira, mira El cuerpo lo subo Mira cómo llega al cuerpo O sea, a los pies ¡Wooow! ¡Perfecto! Vamos al otro planeta ¡Dios! Vale, me encanta De hecho me acuerdo Había un obi con este gancho ¿Os acordáis? ¡Dios! Vamos para acá ¡Vamos! ¡Perfecto! Vamos ahora para acá Ahí estamos ¡Bien! Y ahora A ver si puedo Si me suelto de aquí ¿Puedo andar por aquí? A ver, a ver No, no te caigas, Robby No te caigas, Robby No te caigas, Robby Vale, estoy, 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 estoy Ok, ok Separa un poco el cuerpo Ahí estamos ¡Vamos! He conseguido llegar Sin ningún cohete ¡Yolo! ¡Lolo! 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 Los saltos es que son ¡Ah! Que me caigo Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale A ver, la cosa es que lo estoy viendo Un poco raro Porque claro Lo estoy haciendo desde la cabeza En vez de desde los pies Ahora tengo los pies Ahora mi visión Es desde los pies Vale, vale, vale Y ahí ¡Woo! ¡Wow! Me encanta, tío Es brutal Yo creo que los juegos No da para mucho más, chicos Siento sincero Será eso Y básicamente Así que vamos a probar Epic Minigames Porque fijaos que han agregado Unas cuantas cositas nuevas Como las misiones diarias Sé que han agregado juegos nuevos Lo que pasa que es un poco difícil Encontrar los juegos nuevos Porque hay un montonazo De juegos ¿Y por qué me llamas Robby? No soy Robby Soy Robby No, Robby no ¡Uh! Esta chica se parece a Mel ¿Tiene el pelo de Mel? Bueno ¡Eh! ¿Este qué es? ¡Ah! El de los disparos Ok, bueno Que han agregado cositas nuevas Como los Daily Mission Han agregado minijuegos nuevos Y muchas cositas así Así que vamos a ver si Nos toca algún minijuego nuevo ¡Vale! ¡Lul! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Somos los azules, ¿no? No consigo matar a nadie ¿Por qué no se mueren? ¡Vale! Ah, que tiene vida Vale, tiene mucha vida Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver si se muere A ver si se muere Vale, mateo a uno Mateo, mato a otro, mato a otro Vale, perfecto Mato a otro Somos los azules, ¿no? Si los rojos son los malos Mirad, mirad aquella Esta bug, esta bug, esta bug Es el spawn ¡Toma! Ah, no, azul es nuestro Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma ya, chaval A ver, roja, 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 roja Toma, Melesita Toma, Melesita La copia de Mel Vale, azules somos nosotros Sí, somos nosotros ¡Ah! Que no hay respawn Vale, vale, vale Ya los hemos matado Bueno, bueno, bueno Empezamos a tope, chavales Vale, una de las misiones es Ganar 10 minigames Otra es Win 3 controller minigame No sé qué significa eso Controller minigame ¡Uh! Este juego no No creo que no es Creo que no es nuevo Pero yo no lo conocía Vale, hay que impedir Que esto arda ¿Cómo va la cosa? ¡Eh! ¿Cómo lo hago? Ah, vale, que tengo que pisarlo Simplemente Vale, vale, vale Vale Ok, ok, ok O sea, hay que intentar Que explote El fuego ¿Y dónde está? O sea, que explote la dinamita Vale, simplemente es pisarlo ¿No? ¡Eh, chico, chico, chico! Pero tengo que explotar O sea, hacer que no explote el mío O el de todos A ver ¡Ah, el de todos! ¡Hala, leche! Vale Ah, igual sí que es nuevo Entonces Este juego en el que tengo que Ayudar a todo el mundo O algo así Es un poco Es un poco extraño, ¿no? Nunca he jugado un juego así En el que todos ganemos O todos perdamos Tiene pinta de que es así De que es así Bueno Venga Igual este es el del controller ¡Eh! Puede ser ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! Ok, ok, ok Vale Este por aquí Perfecto Bueno, parece fácil, ¿no? A no ser que nadie controle Este fuego ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Por qué? Las canicas serán liberadas En seis segundos Consigue las máximas que puedas En el bolso del equipo Vale Van a caer canicas Vale Hay que ir a por ellas, ¿no? Algo así Vale, vamos a empujar Vamos a empujarlas Vale, vale, vamos Empujamos Empujamos canicas Pillamos esta, pillamos esta Vale, al menos tenemos una Llévate esa chica Yo me llevo esta Vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Metele al agujero, Robby Metele al agujero, Robby Metele al agujero, Robby La canica Vale, este juego tampoco me ha tocado nunca, ¿eh? Yo no sé si estos son nuevos O realmente ya estaban hace mucho Pero este juego a mí no me ha tocado nunca Vale Canica por aquí Rápido, rápido, rápido Oye, está ahí Mel, ¿eh? Si tiene hasta las orejitas y todo Brutal Vale, vamos a agarrar Somos el equipo No, 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 no Somos el equipo rojo Así que las del equipo azul Vamos a robárselas Equipo azul, fuera Fuera Esta área del equipo azul No, no Vale, está por acá Eh, 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 eh Quedan pocas, eh Quedan pocas, quedan pocas, quedan pocas Hay que pillar las todas, tío Rápido 18 segundos 14 segundos Vamos a pedir al menos Que esta llegue hasta el equipo azul O esta No, 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 no Que va a llegar al equipo azul No, 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 no Me he caído yo encima al equipo azul Vale, rápido Aquí ya tres segundos Rápido, metedla Dos segundos Rápido, metedla Un segundo Rápido, metedla Dentro El equipo rojo gana 8 a 7 canicas Vamos, equipo rojo Sí, señor ¿Qué es esto? Eh, eh, estos nuevos Ni siquiera están en español Meli, meli, meli O sea que el señor ese Nos va a atacar Ojo, 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 ojo Oye, 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 oye No, tío, hoy va la leche Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, cuidado O sea que si estás ahí dentro En el, en el, en el que, en el que explota Mueres o algo así Vamos, cuidado O la leche que es este dos Uy, uy, uy Esto está muy guay, eh Dios Mola muchísimo este juego Vale, cuidado Ahí la leche Cuidado, cuidado Este culpa mucho, culpa mucho Dios Vale, lo he saltado menos mal Aún no me ha quitado vida, eh Vale, cuidado Ahí estamos, ahí estamos Muy bien, muy bien Aquí no hace nada Vamos, vamos, vamos Yo no sé si le controla un jugador, eh La verdad que estaría guay poder controlar eso, eh Vale Cuidado, 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 cuidado Que te come, que te come Dios Lleva una espada este chico ¿Por qué lleva una espada este chico? Vamos a quitar esto para que se vea mejor Ojo, eso es nuevo Cuidado Salta Robi No Hemos muerto todos Hemos muerto todos Qué fringales que somos Vaya tela Eso me hubiera partido Todo si mal que otro juego, eh En fin, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis muchos me gustos Para más vídeos de juegos raros en el canal Recuerda que si no te puedes suscribir Para no perderte ningún vídeo más Y si ya estás suscrito Porfa Activa la campanita, ¿vale? Rellena con dos rayitas a los lados, ¿vale? Es como tiene que estar puesta No solamente oscura Sino oscura Y con las dos rayitas Un apartado y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós!